Eres una droga amor que mata, una sobredosis de locura Eres una fiebre que no para, un desequilibrio que tortura Eres lo que más quiero, contigo yo me muero Eres mi más grande amor, robaste mi corazón Eres lo que me tiene con vida, eres mi más grande amor Me haces perder la razón, eres lo que me tiene con vida Eres lo que me da la alegría, una adicción, una fetamina Señoras y señores Bueno, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta, bueno es también la despedida temporada del programa Y queríamos hacer algo íntimo, tranquilo, relajado, comiendo aquí en este lugar que es increíble como el Fogón Así que gracias por estar Leo, Pirata Gracias a ustedes y está bueno hacer algo así relajado Ya demasiada tensión tuvimos en el torneo, así que bueno, ahora está todo más tranquilo Muchas gracias ¿No es la primera vez en el Fogón? No, no, hemos venido varias veces a comer durante el año, así que siempre bien Siempre muy bien, siempre muy bien y además cuando se invita así un asado, yo tengo el sí fácil, así que muchas gracias por la invitación ¿Asadores? ¿Tiene asador? ¿Asadores? El número uno del plantel está hablando contigo en este momento Ah, mira, vamos a preguntar ahí Olvidate No, pero a mí me gusta, a veces hago cuando traigo, cuando traigo, porque el que trae, tenés un origen de pueblo, soldano, estaba trivedo Son peligrosos No traen nada, el único que trae de caferata es madelón, cordero y lechón Bien, 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 entonces lo cocino yo, me gusta, lo hago como a dos fuegos con la chapa arriba Ah, tenés Y obviamente es algo muy ingresante O sea, pero sos de arrancar tempranito entonces A las 5 y media, 6 y a las 9 y media comemos Y llegaste, llegado Y llevá y la entrada en calor está ahí Bueno, se van a quedar ustedes echando un poquito acá, yo me voy a la parrilla con Leo, está Luquita Farid, está Santi también, muchachos, agradecemos a toda la gente del Fogón Y a ver, ya que tanto sabe parrilla, a ver, a ver, lo damos allá Dale Dale, vení para aquí Señoras Señores Le dice que son ganas ahora, vamos con la boca Si No, no, estos son los mejores No, muy buenos ¿Para cuándo hiciste asado de una vez? ¿En día? Yo, me tocó 60, 70 Cuando con Perazzo yo tenía un predio, un polideportivo y yo disfruto mucho la parrilla, viste O sea, me crié en un campo, en el medio de un campo con mis viejos ya de chiquito asando Y entiendo mucho, de las criadillas, de escapar terneros, todo eso No lo sabían ustedes, no la tenían, eh No, 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 no Manejando tractor, bueno, gente de campo, así que hacer un asado, a la mitad del turno en el día había que hacer rápido un asado, una maruchita tiraba ahí Y a seguir laburando Así que vos, tu primer contacto fue en el campo Sí, sí De la vulva y eso Sí, sí, es más estudié después agronomía, ahí en Velado Tuerto Y allá hacemos, muy del sur de Santa Fe, a dos fuegos, todo el fuego arriba y abajo lo va haciendo despacito a los bichos El secreto, yo te digo, el secreto es, cuando cortás chiquito, servir rápido, pan, ensalada Y cuando hay fumadores, dejá lo que fuma y ahí, viste, viene y corta la comida, se va a ver que fumó, ya no come más, entonces te rinde todo Cortás chiquito y que se sirvió cuatro veces, ¿no? Es bueno eso Es bueno Es buena, ya la saben Bárbaro, que pasen a la mesa y... Lenta, espectaculares Dale, muy bien, muy bien, ¿eh? Vamos a ver eso Dale No me digas Tener razón No me digas, que no me digas, tener razón Bando León Bando León Bando León Bueno, nos sentamos ahora, gracias Fira, estamos todos cómodos Recién Leo nos contaba que en la parrilla es un tipo que asó para 70 personas, ¿es así? ¿Le crees? ¿Te la contó alguna vez? Sí, 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 aparte ha cocinado para todo el plantel, más el cuerpo médico, los dirigentes, así que no llegaban a 70, pero 50, un poquito más éramos, y la verdad que doy fe de que cocina muy bien, no es que lo digo de... Que quiero laburar con él, pero... No, no hay un secreto Pero de verdad, cocina muy bien Yo no puedo hacer uno para más de 8, por ejemplo Tienes que tener ganas y se hace solo, con un buen fuego y buena carne, se hace solo Es importante la carne, ¿eh? Sí, es importante Y buena carne que da bien, ¿viste? Pero como todo, como cualquier cocina necesita su paciencia, estar encima Sí, ¿y cocinaste para cuánto? ¿El máximo? ¿Yo? No, yo he cocinado para 15, 20, acá en Santa Fe hace dos años y medio que estamos y no he cocinado nunca Porque en el edificio donde vivimos no hay parrilla y las veces que hemos cocinado en casa solo o en algún otro lado Él es el especialista y le gusta, entonces a mí no es que me guste mucho, entonces siempre dejo cocinar al que más sabe Y en mi casa si viene algún amigo y quiere cocinar también lo dejo, así que no hay problema Y en las concentraciones, ahora vamos a tomar un rico vino, ¿no? ¿Se relajan con un vinito? ¿Dejan, por ejemplo, hasta los jugadores, entre todo un vinito? Sí, pero no, los jugadores toman todo ya esa bebida gaseosa, no, no, no En la mesa de los cuerpos técnicos y los médicos y quinesiólogos, ¿viste? Ahí hay bastante sed Ahí se toma un buen tinto Y siempre tomamos buen vino, porque nosotros ya no estábamos en edad de llenarnos de gaseosa, ¿viste? Entonces yo disfruto un buen vaso de agua y el vino, me parece que eso está bien Los jugadores ya casi ni toman A eso voy, los jugadores son, si se quiere, comparado con tu generación Son un poco más profesionales, ya vienen bien profesionalizados de entrada Sí, hoy, en lo que respecta, cuando estamos en conjunto Después la vida privada, cada uno no sabe lo que puede hacer Pero yo creo que ellos saben que viven de su cuerpo El motor de ellos, la máquina de generar dinero es su organismo Entonces lo cuidan, su hígado no le pueden tirar veneno ellos Todo, alcohol, basura Entonces hay una cultura muy importante, hay nutricionistas Hoy el jugador comes y vos que ibas a una parrilla y te decían Tráeme asado con ensalada, no, papa frita Hoy olvídate, no existe, es veneno para ellos Para nosotros no No, no, yo acentuando un poco lo que decís vos Veo que son mucho más profesionales que hace 15 o 20 años Porque hoy es tan competitivo el juego Que si no estás bien físicamente Y no trabajás en cada entrenamiento con la intensidad que necesita el juego Y si no te cuidaste, te lesionaste Y si te lesionaste, viene tu compañero que viene entrenando De la misma forma que vos, juega mejor que vos ese partido Y perdiste el lugar Entonces hoy creo que los pibes son mucho más inteligentes Y como están todos en un mismo rango de juego, de físico, de táctico Y bueno, si no estás bien, perdiste tu lugar y perdiste de jugar Y en la concentración desde el 80 Bueno, creo que en el 70 también hace un poco más todavía No tan profesional Pero ustedes eran de... ¿Cómo se... estaba la reunión del vinito entre los jugadores? ¿Alguno que se iba a fumar un cigarrillo? Porque está en la leyenda, hay un montón de vinitos Sí, estaba el que fumaba, estaba Porque nosotros nos hicimos una época donde la propaganda era fumar El cowboy fumaba ¿La novela fumaba? El galán fumaba La mujer era fumar Entonces vos te hiciste... Tu adolescencia se armó como que... Eh, había que fumar para... Entonces... No fumábamos, ¿no? Pero algunos sí, prendían Estaba el fumador ¿Escondías, perdón, o no? Sí, 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 siempre, siempre escondido Y tomar también se tomaba Lo que pasa que hoy nosotros salíamos Y después era todo igual El jugador se cuidaba, comía, se iba a dormir Temprano Pero no estaban todos los vicios que hay hoy Yo a veces siempre hablamos entre nosotros Viste, qué difícil que está hoy para un pibe, ¿no? Entre todas las cosas raras que hay De consumo, más Las redes sociales Tienen que tener un cuidado terrible Y con los chicos del club que son Hinchas de unión Bueno, lo que les pasa a muchos hoy, ¿no? Que salen a la calle y son prácticamente estrellas Porque incluso Hasta acompañan los resultados ¿Cómo los trabajan? Porque ahí tenés redes También tenés noche También tenés gente Tenés que medirlo por... Terés chicas Muchas Muchas, sí Muchas, sí, sí Es, qué sé yo Nosotros ya tratamos Yo tengo hijos Entonces Los hijos nuestros están en esa generación Entre los 20, 18, 20, 25 Sabemos lo que es Todo lo que hay en la calle Las costumbres Así que más o menos le tirás, viste Cuando llegamos Ellos sorprenden Porque dicen Mira este viejo Como me tiró esta moderna Claro Sabemos que ellos Todo lo que pueden hacer ellos Pero vos sabés que cuando Se meten en una sintonía Como dijo el pirata Y entienden que viven de su físico Se empiezan Se cuidan Se cuidan Se cuidan Se cuidan El vinito Mirá que vi ¿Está bien este? Buenísimo Muy bien ¿El nombre de la que nos va a atender esta noche? Samantha Samantha Fanática Va a la cancha Obvio Va a la cancha siempre Ayer estuvo en la cancha Fue larga la noche Parece Ayer No cuente mi intimidad Ahí están las intimidades Las intimidades Yo tenía un tío Me acuerdo Que hicimos una joda Mi hermano Mi viejo Grande Esto me vino Le gustaban las botellas Y le metimos De cartona Dentro de una Cogotuda Y la agarró igual Y dijo Estos son miles Se la tomó toda Mirá lo que es el poder De la psique Porque él vio ese envase Después de uno o dos Otro más Ahí se da cuenta Si recién hablaba Perdón Hablábamos de Ale Benito ¿Qué tal la prensa Acá en Santa Fe? Y bien Cuando andás bien Bien Nada bien Bien Nosotros Nos manejamos muy bien Yo te voy a explicar A la prensa la necesitas Porque hay veces que decimos Hay que tener cuidado con lo que hablas Medir las palabras En una conferencia Porque se puede agarrar Salir de contexto Y agarra para otro lado Pero cuando vos estás seguro Nosotros estamos seguros De las capacidades Del trabajo que se está haciendo Entonces No escondemos nada Creo que no escondí una formación En dos años y medio ¿No? No sé si No, no, es verdad Pero suma alguna duda Alguna duda Que después se Delineó el otro día Pero Eso habla de que nosotros No escondemos nada Y se sabe Y si alguien dice Hacemos fútbol Termina la práctica de fútbol A puerta cerrada Y al ratito Ya todos saben Es imposible guardar eso ¿En pirata Cómo te llevaste En tu carrera Con la prensa? Bien Bien Sí Siempre fui Muy medido En las declaraciones Nunca tuve Ningún Ningún lío Ni con la prensa Ni con Nada Fui Creo un buen profesional Sí Y hoy Hoy respeto mucho ¿Pero te llaman a vos Para sacarte data por ahí? Sí Sí Me llaman Hola amigo ¿Cómo estás? Y ya saben Ya me conocen El Moncho se maneja De la misma manera El Moncho Ruiz El otro No podemos estar dando información O hablando O dando una nota De algo que Que nosotros sabemos El lugar que ocupamos Entonces Bueno Creo que la mayoría Ha sabido Entendernos Y cuando leo Leo es el que tiene que hablar Realmente Igual que misterio Que no Lo decías vos Que no se pueda frenar O sea que vos sabés Que el entrenamiento A puertas cerradas Y terminan Y saben Y algo que evidentemente En ningún plantel Del fútbol argentino Por lo menos Se puede terminar de controlar Que siempre se termina filtrando Y Es increíble Bueno Es difícil Nosotros no lo hacemos Por eso Antes no había tanta prensa Claro Nosotros no había tanta gente Partidaria No jugábamos Había un periodista O dos Cubriendo Una vez O dos veces A la semana Pero nosotros No lo hacemos A puertas cerradas Porque hay que esconder algo Lo hacemos A puertas cerradas Para que Que haya más intimidad Si vos por ahí Tenés que decir A un jugador Levantar el tono O el jugador Te contesta En una práctica De fútbol Supongamos Si está la prensa Que es feo Porque la prensa Por ahí llega a ver No están las cosas bien Entre el pirata Y Madelon Entre Madelon Y fulano Y a lo mejor Son cosas normales Del fútbol Convivencia Claro Se hace más que nada Para eso Si qué vas a esconder Si ya sabes Hay materiales Mirá Nosotros miramos material De estudiantes El otro día Y vimos todos los estudiantes Los últimos 5 o 6 partidos Las pelotas paradas Estudiantes El chavo de Sábato Es amigo nuestro Es pariente Y me dice Nosotros seguimos todos Y hay una obsesión En el club Y ya sabemos Malcorra tira acá Malcorra tira acá Malcorra tira acá No se esconde No Pero es un brindis Vamos a arrancar un municipio Leo ¿Por qué vas a brindar? Yo porque Un buen final de temporada Y que Unión Como está hoy Todo agresivo Está complicado La parte de la sociedad Nosotros estamos bien Y me gustó mucho Brindo por muchos partidos así Con la gente Bien en la cancha Y disfrutando De ver a su equipo ¿Quirata? Yo por lo que viene Que siempre Va a ser mejor Que lo que pasó Instituto Fray Francisco De Paula Castañeda Oferta Académica 2016 Educación Primaria Educación Secundaria En Historia Lengua y Literatura Filosofía Ciencias Sagradas Y Biología Inscripciones Abiertas Más información Primera Junta 3649 InstitutoCastañeda Punto Com Punto A El Fogón Asador Criollo Asado a la Estaca Empanadas Salteñas Comedas Tradicionales Estacionamiento Privado 4 de Enero 4.350 En Santo Tomé Teléfonos para Reservas 4.75 42.28 Y 155 13 45.73 Mi corazón Con el Kini Late más Dale Prendete Vos también Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Farmacia Sedner Especializada En termoestética Y seleccionada Por los laboratorios Vichy San Jerónimo Y Suipacha Envíos a domicilio Panadería Panadería Confitería Y Sandwichería La Internacional Nuevo local En Avenida Blas Parera 8600 Abierto Las 24 horas Todos los días Del año La Internacional Blas Parera 8600 Mieres Instala Negocios Representante De Hornos Zunino Mieres Instala Negocios Fábrica De muebles De estilo Para panaderías Carnicerías Y supermercados Mieres Instala Negocios Sigue pensando En ustedes Visitanos En nuestro Showroom En San Luis 3235 Cerrajería Lito Su seguridad Asegurada En manos De profesionales Codificado Y clonado De llaves Con chip Lito Cerrajería Urquiza Esquina Yrigoyen Freire Urgencias Al 156 131 085 SINGGO